¿Quién más aplauda? ¡Le mando, le mando, le mando a Ome! ¡Gracias! ¡Yakusa, yakusa! Y la número dos bailará, ¡sas, asa! ¡Aome, higurashi número tres reirá para ustedes! ¿Qué es lo que me sucedió? ¿Por qué son los tres? ¿Y dónde salieron esas dos? Bueno, no importa, ahora voy a cantar. ¡La, la, la! ¡Hey, hey! ¿Pero qué está pasando aquí? Muchachos, no aspiren la niebla. No entiendo bien qué es lo que quiere, pero su principal objetivo es embriagar a las personas. Así que tengan cuidado, no las piden. ¡Ya cállate, mi loco! ¡Tú también estás bien borrachote! ¡Lo sé, solo querían, ¿sabes? ¡Oigan, contrólense, muchachos! ¡Machitos hombres! ¡Sango! ¡Sango, ¿qué estás haciendo? ¡No les hagas caso y vámonos! ¿Pero a dónde quieres ir? ¡Dejemos a ese maldito monje infiel y abusivo! ¿Y por qué hay tantos ahomes, eh? ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos a derrotar a Naraku! ¿Sí? ¡Sango! ¡Miren! ¡Ahora Sango está llorando! ¡Sango! ¡Por fin intervino el hombre que siempre la hace yola y ahora quiere consolarla! ¡Excelencia! ¡Es usted un mujeriego! ¡No podrá porque está furiosa! ¡Dale con todo! ¡Iraigotu! Así que este es el objetivo del monstruo Embriaga a sus oponentes para que se eliminen unos a otros ¡Iluyasha, dispensa la neblina con tu viento cortante! ¡Primero quítame la de encima! ¡No, gracias! ¡No podemos seguir así! Voy a utilizar mi agujero negro El daño ya está hecho, pero no dejaré que esto tenga más consecuencias ¡No dejes que el alcohol te tome a ti! ¡Agujero negro! ¿Ustedes son los ermitaños de licor?